Música Desde la República Dominicana, provincia de Puerto Plata, región norte, particularmente desde el municipio que ha parido las grandes lumbreras que hoy están aquí compartiendo. En Madrid, España, FITUR 2022, estamos muy felices, muy contentos. Lleno de expectativas con lo que ha ocurrido en esta feria, 19 al 23, ¿verdad? Sí. Cinco días consecutivos de ferias para que la República Dominicana, la cual es socio de esta feria y esta coyuntura histórica que ha vivido el turismo en el mundo, ha dado la cara. Isabel García, permíteme felicitarte de antemano por la excelente cobertura que has hecho con el equipo de trabajo, con Wilmer Reyes, nosotros como colaboradores, de verdad que ha sido histórico. Desde la mañana hasta tarde, ahí diciendo presente, cubriendo las incidencias, tocando las puertas de los turoperadores, de los empresarios, de los inversionistas, para que nos cuenten cuáles son los planes que tienen para la República Dominicana y como siempre para nuestra patria chica, que es la provincia de Puerto Plata. Yo me siento feliz y de verdad me siento muy orgulloso de participar en esta feria internacional turística con ustedes, con el equipo del Banco Reserva, con Maya, contigo y los demás patrocinadores. Para nosotros es un placer poder contar con ustedes, con su respaldo, con su atención, en esta edición especial del programa Pro Inversión TV. De verdad que han sido unos días de mucho trabajo, unos días arduos, sin embargo, asimismo han sido días muy gratificantes y días llenos de buenas noticias para la República Dominicana y de manera muy especial para nuestra zona norte con los importantes acontecimientos y anuncios que ha dado el mismo ministro de Turismo de la República Dominicana en conjunto con el presidente que por primera vez en la historia un presidente está presente en una feria internacional de la categoría de Fitur. Y esto significa mucho para nosotros, definitivamente que es un hito, es un hecho histórico contar con la presencia del presidente porque era como decía en una entrevista el señor turismo de nuestro país, que ministros hay muchos, hay varios ministros de diferentes carteras. Que siempre representan sus entidades cuando hay ferias. Sí, pero presidente es uno solo. Uno solo. Y es la autoridad máxima del país. Y estar aquí diciendo presente, reuniéndose con tour operadores, con representantes de líneas aéreas, con dueños de líneas aéreas, con posibles y nuevos inversionistas, eso le da un plus, eso le da una particularidad de confianza al inversionista y al turista. Que el presidente esté dándole la cara, que el presidente esté ahí y esté mostrando sobre todo que confía y apuesta a la industria turística. Eso definitivamente quedará marcado en la historia y en este año 2022 y en los venideros se van a ver los frutos de ese acontecimiento. No podía ser diferente en una feria internacional turística donde el mundo ha estado paralizado por casi dos años. No podía ser diferente que la República Dominicana lograra ser socio en esta coyuntura y que el presidente no participe. Pero el presidente participó el primer día, el segundo día y el tercer día. Eran reuniones de aquí para allá, de allá para acá, certificando los acuerdos que hace el ministro David Collado y dándole garantía jurídica a estos nuevos inversionistas, que es la parte importante. Yo de verdad quiero felicitar este gran esfuerzo que ha hecho la República Dominicana. Marca país, porque se ha notado la entrega y se ha notado el resultado. En el caso particular de la provincia de Puerto Plata, tú manejas mejores datos que yo. Los datos de las líneas aéreas que firmaron convenio con la República Dominicana para viajar a través del aeropuerto Gregorio Luperón. Eso para nosotros es fascinante. Comenté en un programa anterior que la provincia de Puerto Plata, todo lo que ha exigido durante todos estos últimos 10, 15, 20 años, lo está teniendo. Tenemos dos puertos de cruceros. Tenemos Taino Bay y también tenemos Carnival. Tenemos ahora una negociación previa donde otras líneas aéreas van a viajar por la provincia de Puerto Plata. Estamos viendo inversiones en la provincia de Puerto Plata, municipios Osúa, Cabarete, de la categoría de Ruiz Carlton, de Mario. El puertoplateño, todo lo que ha exigido, todo lo que ha exclamado durante muchísimos años, lo está teniendo. Y la parte mía es esta parte optimista donde siempre hago énfasis. Puerto Plata, tú tienes ahora que asumir con mucha responsabilidad todo lo que tú le has pedido a la vida, porque la vida te lo está regalando. Dios te está regalando una nueva oportunidad con cruceros, con nuevas líneas aéreas. Y a veces el tema del Estado es solamente la parte de gestión y de seguimiento, pero el compromiso del día a día lo tienes tú. Cuando tienes que darle paso a un turista en el área del peatón, cuando tienes que parar porque estás rojo y le corresponde pasar a ese turista, cuando ese turista está visitando un restaurante y los precios deben ser justos, ahí entras tú. Cuando ese turista va caminando por las aceras y los contenes, el espacio debe estar liberado y ahí entras tú. El tema del compromiso social, el tema del compromiso ciudadano del individuo, del dominicano con la industria es sine qua non en esta coyuntura, porque en esta parálisis que tuvo el mundo, ahora nosotros nos estamos reinventando y en esta reinvención estamos teniendo buenos resultados. ¿Por qué? Porque todavía la República Dominicana continúa siendo el epicentro de la garantía turística en América Latina y el Caribe. Y eso fue lo que se vino a certificar acá, que la República Dominicana siga liderando en todos los escenarios, en materia de gastronómica, en materia de cruceros, en materia de hoteles, en materia de inversión, en materia de crecimiento pleno, que sea la más atractiva. Y creo que en este año 2022 se quedó en evidencia que sí, que las cosas fluyen como deben. Este año es muy bueno y como tú bien decías, Puerto Plata tiene una segunda oportunidad y el buque insignia del turismo dominicano dijo que posiblemente sea también la última. Pero vamos a escuchar de parte de Frank Rainieri las palabras que tiene para nosotros. Me placer compartir con el hombre turismo de la República Dominicana. No necesita ningún tipo de presentación. ¿Qué placer para mí compartir con usted, señor Rainieri? Para mí es un placer. Yo lo que soy es el más viejo en esta industria de lo que quedamos, porque era muy poco lo que comenzamos. Y pues a mí me ha tocado continuar la trayectoria ya por 52 años. 52 años manejando el grupo Punta Cana y también el aeropuerto que recibe mayor cantidad de vuelos de frecuencias y de turistas de nuestro país. Gracias a Dios. De verdad que hay que felicitarle por tan asombroso trabajo que han venido desarrollando. Yo creo que ha sido mucho la perseverancia, mucho trabajo, equipo, trabajar juntos con los hoteleros de la zona y juntos construir. Ahora estaba yo con Gabriel Escarrer, con Abel Matute, con Simón Pedro Barceló, conversando de, bueno, y de aquí para adelante. Y me dijeron, tú no de que estabas retirado. Yo estoy retirado de la operación del grupo Punta Cana. Pero el turismo es mi vida. Yo cuando me casé con Aide, le dije que tenía un amante. Y no la dejé pasar dos segundos porque me iba a dar una galleta. Y le dije que era Punta Cana. Y que o se unía o iba a tener un problema. Y cuando nacieron mis hijos, yo le dije que yo tenía cuatro hijos. Y me dijeron, ¿cómo? Sí, Paola, tú, Francheca, Fran Elía y Punta Cana. Entonces, esto para mí es una bendición de Dios haberme introducido en este sector de la vida con 24 años de edad y haberme dedicado la vida entera a desarrollar un sueño que se ha convertido no en mi sueño, sino en una marca país. Una marca país definitivamente. Y un sueño de millones de dominicanos que se sienten muy orgullosos que cuando viajan a cualquier lugar del mundo le dicen, ¡ah, Punta Cana! Y un sueño que quisiéramos, pues, pueda extenderse a nivel nacional en todos los puntos del país. Se está extendiéndose. En otros destinos. Por ejemplo, en mi amada Puerto Plata estamos esperando. Tú ya no. Nuestra. Porque de quien hay un gusto en el callejón de Doña Blanca es de mi abuela, pionera del turismo en Puerto Plata. Yo creo que llegó la hora de Puerto Plata. Primero, y ustedes saben que yo hablo muy claro, primero porque los puertoplanteños ya comenzaron a unificar criterios, ya no comienzan, ya entendieron los taxistas, los transportistas, los hoteleros y todo el mundo que no pueden jalar a cada uno para su lado, que la carreta hay que empujarla junto. Todos. Se alivia la carga. Cuando el mundo de Puerto Plata fue todo el mundo jalar para su lado, y cuando todo el mundo jaló, se hundió. Se rompe la carreta. Allí en Punta Cana logramos hacer todo lo contrario, empujar junto y subió. Yo creo que ya la nueva generación de Puerto Plata en todas las áreas ha comprendido que este es su segundo y último chance. Si maltratan al turista, lo perderán y lo volverán. Yo espero que ya la experiencia de estos últimos años sirva precisamente para esa unidad. Y la estoy viendo. Y eso es lo que más satisfacción y más alegría me da a mí, ver cómo se une. Porque la gente habla, no que Punta Cana le quitó el turismo a Puerto Plata. Por Dios, ¿ustedes saben cuántas personas salieron a hacer turismo en el 2019 en el mundo? 1.400 millones. ¿Cuántas llegaron a Punta Cana? 4 millones. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los demás? 1.396 millones. No seamos tontos, no hablemos tonterías. Los únicos culpables somos nosotros mismos que nos fascinan a dar un tiro en los pies. Pero con la nueva generación como ustedes, con un concepto diferente, con una idea muy clara de que el turismo es la base del desarrollo de Puerto Plata, se va a lograr. Y yo lo que quiero es poder estar allá adentro también y poner mi granito de arena. Y así mismo lo esperamos y lo queremos allá porque usted definitivamente que ha sido el hombre clave para el turismo dominicano. ¿Qué le ha parecido Fitur 2022, donde República Dominicana es país asociado? Mira, uno se tiene que reír porque a veces las personas dicen, bueno, este año no hay tanta gente como en otros años, etcétera, etcétera. Y yo le digo lo siguiente. Hay tres grandes ferias en los primeros tres meses del año en el mundo. Madrid, que es la primera Fitur, la segunda Milán La Vida y la tercera Berlín ITV. Pero resulta que este año la única que se va a celebrar es esta. Es esta. Entonces, toda la prensa internacional está concentrada en cuál es la única que hay, que es esta. Al igual que los turoperadores. Y los turoperadores y todo el mundo. Este año el Ministerio de Turismo hizo algo excelente. Como no hay Berlín ni hay París, trajo a los turoperadores de Francia y de Italia, perdón, y de Alemania, más importante. Doscientos. Vino el presidente de Cóndor. Vino el presidente de Weiss. ¿Qué hicimos? Bueno, ya que no hay allá nada, vengan aquí, participen, vean lo que es el nuevo República Dominicana y vamos a empujarlo. Yo creo que este año, entonces, con la presencia del presidente de la República, eso es un factor multiplicador por diez. Porque ya no es solamente un ministro. Ministros hay doce, quince, veinte. El nivel de confianza que tenemos. Pero el presidente nada más hay uno aquí en la feria. Hoy está con el jefe de gobierno, después va a estar con el rey, ayer estuvo con el rey. La prensa internacional y la prensa española se hace eco de esto. ¿Cuánto vale esa promoción y esa publicidad? Eso es lo que hay que preguntarse. Así es. Muchísimas gracias, don Rainieri, por esas palabras expresadas para nuestras cámaras que definitivamente van a marcar un precedente en la recuperación del turismo. Puerto Plataño. Acuérdense que yo tengo el 50% de Puerto Plata. No se olviden de eso. Juntos podemos lograrlo. Dejemos de lado toda la historia del pasado. Trabajemos por el desarrollo del turismo de Puerto Plata y de la República Dominicana. Así es. Llegó el nuevo Internet Hogar Prepago. Ideal para que tu familia esté siempre conectada. Utiliza la conexión Wi-Fi en hasta 10 dispositivos de tu hogar. Con planes hasta 20 megas de bajada y 5 megas de subida desde 245 pesos por 3 días. Impuestos incluidos. Sin factura ni contrato. Active el tuyo en el punto de venta Claro más cercano y recarga de una vez. Disponible en claro.com.do Centros de atención a clientes y distribuidores autorizados Claro. Con. Síiper. Acompae de差不多. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Yo lo que creo que los alcaldes deben decir presente de manera voluntaria, entender que tienen que estar aquí y ser parte del proceso. A propósito de que tocas ese tema. Justamente en esta Feria Fitur nosotros vimos un stand del Ayuntamiento de Madrid. Sí. Donde el alcalde, donde sus concejales juegan un papel fundamental en conjunto con agentes vendedores del destino. Que recuerdo que una vez tú proponías eso justamente. Porque es importante que se vinculen las autoridades locales con la principal fuente de economía de esa localidad. Y es como dices, hay provincias, hay municipios, como por ejemplo la provincia de Puerto Plata tiene varios municipios que son netamente turísticos. Ahí tenemos a Susúa, tenemos a Luperón, tenemos al distrito de Cabarete, tenemos el mismo San Felipe de Puerto Plata. Que son estas partes específicas de la provincia de Puerto Plata, que juegan un rol muy importante en el turismo dominicano. Y que obviamente estos tienen que dar un seguimiento fino, delicado y atento. Y estar presente para poder vender su localidad de manera efectiva. Pero sobre todo, buscando atraer también nuevas inversiones a su municipio que generará mejor empleo, mejor calidad de vida. Y que generará también un desarrollo pronto de la localidad. El problema es que yo creo que nuestras autoridades actuales, locales, no hablan el lenguaje turístico. No así, por ejemplo, en el distrito municipal de Cabarete, Ferdi tiene una posición muy buena y muy clara con relación al turismo. Está conectado con la visión. Está trabajando en eso, tiene una visión que conecta con el turismo. Y el hombre está afajado en eso. Por eso es que el centro de la ciudad le ha dado una tonalidad sin apoyo. Y haciéndolo de manera directa con lo que llega al cabildo. Y estuve conversando con él. Que conste que ahí solamente llega a un millón ochocientos mil pesos. Y estuve conversando con él y me dijo, mira, yo voy a participar en la siguiente feria. Porque entiendo que es importante que yo como alcalde esté ahí. Y así ojalá se puedan motivar todos los demás. Entonces, creo que es necesario. Además del ayuntamiento que viste aquí, del stand de Madrid. También vi uno de Buenos Aires, ayuntamiento de Buenos Aires. Oye. Tú sabes que el pabellón es enorme. Cuando tú caminas, 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 caminas y caminas, te das cuenta de las personas que están ahí haciendo presencia. Y para la próxima, hacer el llamado de forma directa a Wilfredo Olivenses, a nuestro amigo Chino Rojas, a Roquelito, que está en San Felipe. Chino no tiene tanto que ofrecer. Sí, pero de todas formas, justamente por la carencia, por no tener tantos accesorios turísticos que ofrecer, debe ir allá y verificar los nuevos nichos que pueden explotarse en Montellano. Montellano también está frente al mar. Montellano también está allí. Y tú sabes que se está hablando de Punta Bergantín, que eso también pertenece, se mencionó aquí. Creo que hubiese sido diferente la historia, además de que fluyó muy bien aquí en Fitur, pero hubiese sido diferente con la compenetración de estos alcaldes mirando y comprometiéndose con el tema del seguimiento de las obras, que nadie moleste ni trastorne las inversiones en esas comunidades. Unos que sí dijeron presentes, y qué bueno, porque el año pasado estuvimos preguntando por ellos, son los congresistas que forman parte de la sesión, de la Comisión Permanente de Turismo del Congreso de la República y de la provincia de Puerto Plata, pues estuvieron presentes tanto Emil Durán como Ibania Rivera. Vamos a ver ambos. Puerto Plata dice presente en esta Feria Internacional de Turismo Fitur 2022. Estamos con la diputada Ibania Rivera, miembro de la Comisión de Turismo del Congreso de la República. Así es, gracias, Isabel. Feliz de encontrarnos aquí. Como en calidad de miembro de la Comisión de Turismo, pues estamos aquí representando la Cámara de Diputados y representando a Puerto Plata. Contentos viendo el magnífico evento, viendo el stand de República Dominicana, lo maravilloso que es, todas las cadenas hoteleras y de turísticas que hay, promocionando a nuestro país. Estamos muy contentos. Puerto Plata, recientemente pues inauguramos el segundo puerto turístico. Somos, vamos a decir, una ciudad crucerista ya. Estamos felices recibiendo todo ese turismo. La gran variedad y la oferta turística que podemos presentar nosotros como puertoplateños, pues es envidiable en el país y esperamos que... Y único en el Caribe. Así es. Y esperamos que nos visiten. Tanto los mismos dominicanos como desde el extranjero. Tienen que ir a conocer a Puerto Plata. Después que vayan en crucero, pues regresen a Puerto Plata. Que estamos dispuestos a atenderlos, esperarlos con nuestra cálida sonrisa, con abrazos estrechos y contentos de estar aquí. En este 2022, ¿qué proyectos se vislumbran de parte del Congreso, de parte de la Comisión de Turismo, en favor del turismo dominicano y de Puerto Plata en manera específica? Bueno, estamos trabajando la ley de ecoturismo. Es la ley que ahora mismo es más importante, aparte de todas las resoluciones que nos llegan de las diferentes provincias. Pero creo que con esa ley de ecoturismo determinaremos en sí cuáles provincias pueden ofrecer el turismo ecológico. Cuáles provincias. República Dominicana es un país ecoturístico por completo. Pero tenemos que tomar en cuenta qué zonas pueden ofrecer ese turismo sostenible, que cuide el entorno y que podamos recibir los turistas para que le demos una buena oferta. Excelente. A propósito de que este es un nuevo nicho de mercado que se está explotando muy bien en nuestro país. Así es. Y con relación a las frecuencias aéreas que se anunciaron para la provincia de Puerto Plata, ¿cómo valora Ivania Rivera esta iniciativa? Bueno, desde hace mucho tiempo yo entiendo que Puerto Plata necesita más vuelos. Es un pedido que siempre lo hemos hecho todos los puertoplateños, un pedido a gritos, porque nuestro aeropuerto recibe poca cantidad de vuelos y necesitamos ampliar esa oferta. Para mí, o sea, que lleguen la valoración es más que positiva, porque tenemos el turismo de crucero, pero queremos también ofrecer el turismo, ya que puedan hacer más días, una vida turística. Es inmobiliario. Exacto. Inmobiliario, la hotelería, pues que esos turistas que llegan de otros países, pues podamos ofrecerle también que Puerto Plata lo tiene todo. Muy encantado y orgulloso y contento de verme con ustedes y además de participar de esta feria y de esta actividad tan bonita que busca dinamizar la economía de nuestro país. Y nosotros en representación de nuestra provincia turística de Puerto Plata, mucho más contento y orgulloso de escuchar nuevas negociaciones que se han hecho en este evento y que procuran lograr o llevar beneficios a nuestra provincia. ¿Cuál es su sentido en relación a FITUR 2022, República Dominicana, es socio, anfitrión y también, obviamente, con la presencia del presidente aquí? Claro, orgullosísimo. Tal como tú has señalado, este año 2022 nuestro país es socio ante esta feria turística y donde participan más de 115, 116 países. Nosotros somos privilegiados de que este año, bueno, pues nos estén dedicando esta feria. Encantadísimo y orgulloso y sobre todo contento de que se hace. Y hemos anunciado ya las nuevas frecuencias aéreas que van a venir a Puerto Plata desde Europa y en este momento que Puerto Plata también está teniendo un gran auge con el turismo de crucero. ¿Qué se espera para este 2022 de parte de ustedes como Comisión de Turismo del Congreso? Nosotros estamos prestos a apoyar cualquier iniciativa, cualquier proyecto que beneficie a Puerto Plata, pero obviamente en sentido general a todo el país. Ya hemos visto cómo el turismo de crucero se ha dinamizado bastante en nuestra provincia, pero necesitamos eso precisamente, necesitamos que nuevas líneas aéreas se interesen o procuren más bien llegar a través de nuestros aeropuertos porque es el turismo que genera beneficios, genera desarrollo, porque es el turismo que va a nuestros hoteles. Y precisamente eso es lo que nosotros queremos, nuevas negociaciones, como se han dado en este evento. Y esperamos que continúen muchas otras más, de diferentes puntos de todo el mundo. Muchísimas gracias, diputado. Un placer tenerle por acá y esperamos que Puerto Plata siga brillando en esta feria. Claro. Gracias a ustedes. Tu vida es más smart con los planes Smart Play, ahora con 5G. Dale a Play a más de 25 redes libres, Netflix, Disney+, HBO Max y sigue divirtiéndote con Spotify, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp y mucho más. Además, te regalamos 5 veces tu internet por 3 años, roaming incluido a más de 30 destinos en América y Europa y minutos libres a móviles Claro 24-7. Y ahora, si agrandas el internet de tu plan, te regalamos 3 meses de renta gratis. Disfruta al máximo de tu plan Smart Play con la primera y única red 5G del país. ¡Suscríbete al canal! 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 En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores, por eso tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero y y y Gracias por ver el video. 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 Hoy estoy compartiendo con un amigo, con Wester Hernández. Mi hermano, un placer. Casa RD. Qué placer verte aquí, hermano. Aquí estamos presentes. Gracias por la invitación. A toda la gente que te ve y te sigue, pues estamos contentos de estar participando como una de las inmobiliarias invitadas a Fitur y nos sentimos, pues, complacidos y satisfechos con lo que hemos logrado. ¿Qué te motivó a participar en esta ocasión, Fitur 2022? Mira, fíjate, nosotros tenemos un repunto muy bueno de ventas en la zona este del país, o sea, Punta Cana específicamente y Capcana. Y hay muchos turistas y muchas personas que quieren invertir en nuestro país. Y el gobierno está ayudando a que también inviertan en nuestro país. Y por eso fue la motivación principal de Tu Casa RD en participar en esta feria tan importante, la más importante de Iberoamérica. ¿Dónde están ubicadas tus oficinas? Las oficinas mías están, yo estoy en la principal, en la capital. Santo Domingo. Tengo en Santiago una oficina y tengo en Punta Cana una oficina en la avenida Barceló. El público que consume tu producto, ¿de qué nacionalidad es? Mira, es variado. Ahora mismo hay muchos extranjeros comprando, por eso estamos aquí. Hay muchos puertorriqueños comprando, muchos españoles comprando, muchos italianos comprando y canadienses. Y de verdad que eso, pues, es el motivo principal de nosotros visitar la feria para que conozcan, primero, el producto que estamos trayendo, que es el proyecto que tenemos en exclusiva, que se llama Mare Lago. Mare Lago es tu proyecto ahora. Exactamente. Ese es el que tú estás vendiendo acá, en el futuro 2022. Es el que estamos presentando, el que estamos lanzando. La segunda etapa, porque la primera etapa fue vendida rápidamente, más de 40 unidades. Y este es el que estamos presentándole a toda la gente. Descríbeme ese proyecto, ¿en qué consiste? ¿Cómo se funciona? Es un concepto diferente de villas, bungalows y también de apartamentos. De una habitación, más estudio y de dos habitaciones. Ese parqueo privado, cuántas habitaciones, baños. Exacto. Está ubicado en el complejo Capcana, que todo el mundo es muy conocido, uno de los complejos más exclusivos de la zona este del país. Y está en construcción, un proceso de construcción, donde hay planes de pago para todo el que quiera invertir. Hay financiamiento con todos los bancos. Exactamente. Ok. Acá, tú sabes que el mundo está pasando por un proceso de pandemia. El COVID-19 ha lastimado la economía del mundo. El mundo se está levantando lentamente. Luego, cuando estamos viendo una luz al final del túnel, viene Omicron. ¿Cómo tú te atreviste a hacer una inversión tan grande y venir por acá? ¿Qué tú estás mirando de post-pandemia? Mira, si tú supieras que el mercado inmobiliario creció en la pandemia. ¿Se fortaleció? Se creció. Creció por el apoyo, gracias a Dios, también del mismo gobierno. Y también por la inversión que han hecho para el turismo, para que no se caiga el turismo en la República Dominicana. Principalmente en el área este, como te decía, y también en el área norte, pues se ha vendido bastante. Y la gente, su dinero más seguro es en bienes raíces, en invertir en inmuebles. El dinero no se devalúa, crece y cada día las cosas suben más. O sea que imagínate tú. Nosotros hemos escuchado algunos anuncios del ministro de Turismo y también del presidente constitucional de la República, donde ahora hay unas nuevas alianzas y acuerdos con otras líneas aéreas. Exactamente. Iberia es una línea alemana que también viajará por la provincia de Puerto Plata. ¿Tú tienes tus ojos en Puerto Plata? ¿Hay algún proyecto en Puerto Plata a largo o corto plazo? Sí, claro que sí. Nosotros trabajamos toda la zona norte. Específicamente estamos centralizados en Santiago. Pero abarcamos desde La Vega hacia Montecristi ya. Tenemos todo abarcado por allá y tenemos vendedores en Moca, San Francisco de Macorí, en Puerto Plata. Tú sacias la necesidad del cliente. Exactamente. Si el cliente te dice que quiere algo en Montecristi, allá tú buscas el asunto. Su casa RD está ahora mismo, como quien dice, la que le pone, sirve el plato en la mesa al cliente. Es decir, que si aquí viene un turista, por vez primera, aquí no, a República Dominicana, porque aquí estamos en Fitur, y quiere construir una casa, la casa de sus sueños, la que tiene en su mente, y quiere una ubicación específica, tú buscas el terreno y también haces la construcción. No, no. Nosotros somos intermediarios en ventas. O sea, somos intermediarios, asesoramos al cliente para que haga una buena inversión y así no tenga dolor de cabeza. ¿Cuál es la meta de tu casa RD para el 2022? La meta de tu casa RD es ir afianzando y posicionando a la marca, que gracias a Dios está muy bien posicionada, pero cada día estamos invirtiendo en eso. Finalmente, la industria inmobiliaria, según lo que he escuchado con tu exposición, se ha fortalecido post-pandemia. Eso indica que la gente en este proceso de casi dos años de encerramiento, en vez de irse a otro sitio, lo que hacía era que rentaba un apartamento, compraba una villa. La gente buscaba otro espacio. Otro espacio. Cuando tenían un apartamento, se encontraban con la pandemia. Al estar encerrado, encontraban su apartamento pequeño ya, y decían, necesito un patio, necesito una terraza. Entonces, eso hizo que fluyera las ventas y también la compra de personas interesadas en este tipo de inmuebles. ¿Un mensaje final a ese pueblo que te está mirando? Bueno, a toda la gente, principalmente a los jóvenes que estudien, que luchen por sus sueños y que sigan hacia adelante, que todo en la vida, si ponen a Dios de por medio, se cumplirá. Creo que la última vez que te vi fue en una fiesta de ricadera, ¿verdad? Sí, claro, claro. Sí, sí. Para los que no me conocían, pues yo cantaba con Ricarena, la orquesta de merengue que estuvo mucha pegada en los años 90, a nivel nacional e internacional. Vine aquí a España varias veces con Ricarena, pero ahora me tocó venir como agente inmobiliario, asesor inmobiliario con tu casa RD. Wester, gracias. Gracias a ti, Fernando, por la entrevista. Importante el auge que está tomando el turismo inmobiliario en nuestro país, que sin duda se convertirá en los próximos años en la referencia. Sin embargo, nosotros hemos creído desde hace mucho tiempo en el turismo inmobiliario, hasta tal punto que Seahawks Ranch, por ejemplo, es una de las primeras comunidades cerradas de no solo la costa norte, sino de todo el país, teniendo allí villas bien cómodas para las personas que deseen retirarse y vivir en la costa norte de la República Dominicana. Y ellos también han apostado al crecimiento, han apostado a la reactivación económica a través de la industria turística. Vámonos a una breve pausa y ya volvemos con más contenido de todo lo acontecido en Fitur 2022. Esta transmisión especial de OEPM Televisión y Pro Inversión TV RD en Fitur 2022 llega gracias a la fina cortesía de Cigar Club Steel Horse, apostando a la reactivación turística y económica, apostando a la marca país. El turismo de salud ha ido creciendo en los últimos años en la República Dominicana y porque te conocemos, estamos cada vez más cerca de ti, cuidando de la salud de los turistas y de tu familia. Farmacia Carol te invita a que te enamores de lo nuestro. Farmacia Carol te invita a que te enamores de los turistas y de tu familia. www.covgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking. Utilizando CovGapa Virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, CovGapa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. CovGapa, el progreso en tus manos. Punta Cana Resort & Club celebra la quinta edición del Corales Punta Cana Championship, el torneo oficial del PGA Tour en la República Dominicana. El evento será celebrado del 21 al 27 de marzo en Corales, un impresionante campo frente al mar, donde jugadores profesionales podrán acumular puntos para la FedExCup. La cuarta edición del torneo tuvo excelentes críticas y fue una experiencia de golf a otro nivel en Punta Cana. Para más información del evento más importante del año, visite puntacana.com. ¡Gracias por ver el video! 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 Háblanos un poco de las expectativas de Fitur 2022, donde República Dominicana es país asociado. Pues mira, me siento muy complacida. Como puedes ver, hay una convocatoria importantísima del sector público y del sector privado de República Dominicana. Están todos los hoteleros, los proyectos, los proveedores de servicios, las constructoras. Tenemos un stand más grande que nunca. Y la verdad es que hay mucho apetito, muchos inversionistas que se están visitando y que están tratando de identificar qué proyectos pueden apoyar en el país. Y la verdad es que también tener al presidente de la República inaugurando una feria es un hito. Eso marca exactamente la pauta del interés del Estado Dominicano de promover, de incentivar y de generar la mejor oferta turista. Entonces, estamos felices. De verdad, ha sido un momento de mucho negocijo tener esta inauguración junto al Rey, al presidente. Y esperamos tener muy buenas reuniones con Aerolíneas para ver si negociamos nuevas rutas y frecuencias a todos los aeropuertos del país. Que de hecho, ya se han mencionado nuevas frecuencias que van a venir por el aeropuerto de Puerto Plata, que es un aeropuerto que opera Aerodón. Y estamos muy contentos. Háblanos un poco de cómo se siente esto y cómo puede esto repercutir en el año 2022. Para la provincia de Puerto Plata. Sí, no. Evidentemente, Puerto Plata, que todavía se encontraba un poquito rezagada después de la pandemia. Está recibiendo mucho interés de, sobre todo, turoperadores de Europa. Ya anunciaron vuelos nuevos de Eurowings, de Alemania a Puerto Plata. Y creo que hay interés también de aumento de frecuencias de los rusos, del turoperador Pegasus, también para Samaná. O sea, que estamos a una buena expectativa de nuevas rutas y frecuencias y más operaciones en la zona norte. En Santo Domingo también. Terminamos el año muy bien, con niveles por encima, incluso del 2019. Y también hay muchas iniciativas que están por ahí gestándose para el Aeropuerto Internacional de las Américas. ¿Qué se espera en este 2022? No, se espera aumento de frecuencias de aerolíneas que ya existen, pero también se espera la entrada de nuevas aerolíneas a operar rutas, a veces nuevas, otras rutas ya operadas, para generar un poco de competencia. Y aparte de eso, tenemos la obra de inauguración que estamos haciendo, la obra de construcción que estamos haciendo, que se va a culminar en marzo de este año, con la que, digamos, vamos a mejorar la experiencia del pasajero, con nuevas tiendas y nuevos restaurantes en lo que llamamos la Plaza Central del Aeropuerto Internacional de las Américas. Excelente. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias, un placer. Mucho éxito. Gracias. República Dominicana es pionero en turismo de salud. De hecho, esta iniciativa nace de un puerto plateño, el Grupo Rescue. Y a través de los años, son cientos de las personas que se dan cita a nuestro país a realizarse procedimientos quirúrgicos, así aportando a la economía y al turismo dominicano. Grupo Rescue ha seguido aportando y creyendo en su marca país. 3G, 4G, 4.5G, giga red, hiperconectividad, el Internet de las cosas. No pensabas que íbamos a evolucionar tan rápido, ¿cierto? En Claro trabajamos para transformarnos a la velocidad que cambia el mundo, para que cada uno viva nuevas posibilidades, disfrutando de la conexión más rápida y de mayor cobertura del país. 5G de Claro es ultravelocidad. Es la innovación y evolución de los sectores productivos. Es un país más avanzado, que hoy renace lleno de oportunidades. La red 5G de Claro es una realidad. Disfrútala ya en 29 sectores del Distrito Nacional. 5G de Claro. Ultravelocidad que reinventa el presente. Punta Cana Resort & Club celebra la quinta edición del Corales Punta Cana Championship, el torneo oficial del PGA Tour en la República Dominicana. El evento será celebrado del 21 al 27 de marzo en Corales, un impresionante campo frente al mar, donde jugadores profesionales podrán acumular puntos para la FedEx Cup. La cuarta edición del torneo tuvo excelentes críticas y fue una experiencia de golf a otro nivel en Punta Cana. Para más información del evento más importante del año, visite puntacana.com El turismo inmobiliario ha ido creciendo y apuestan a convertirse en el principal turismo de nuestro país. Pero nosotros siempre hemos creído en esto. Por esto, Seahorse Ranch ha sido uno de los principales complejos inmobiliarios de toda la Costa Norte. Y nosotros seguimos apostando a la marca país. Y nosotros seguimos apostando a la marca país. Y nosotros seguimos apostando a la marca país. Y nosotros sugieren apostando a la marca país. Así que ven que reservado, lo mejor que tengo para ti. QE fui, ya para acá. Que tengo montañas, flañas y vallejes. QE fui, ya para acá. O la gente más curiosa, no se te amaré. QE fui, ya para acá. Para bailar una bacheta y mama. QE fui, ya para acá. Que si vienes seguro te vas a quedar. QE fui, ya para acá, que aquí te espero. Conmigo estoy yo a ti, aquí te espero. Es tu paraíso que quiere enseñarte. Aquí te espero. Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Somos la preferida de todo el Caribe, porque sabemos que la comodidad es lo que te hace sentir como en casa. Y el turismo inmobiliario busca justamente eso. Busca que sientas que tienes un espacio propio en un lugar afrodisíaco. Por eso Hacienda El Choco ha apostado a lo nuestro y sigue apostando a la marca país. Pro Inversión TV, Reden Futur 2022, desde la República Dominicana estamos acá en Madrid. Quiero compartir de manera inmediata la entrevista con un joven talento de la República Dominicana, quien también es diputado, miembro de la Comisión Permanente de Turismo del Congreso de la República Dominicana. Como yo le digo, a ustedes no les gusta que yo le diga así, pero es un tema de confianza. El hijo de Orlando Jorge Mera, Orlandito Jorge Villegas. Adelante. Nos encontramos con Orlando Jorge, diputado de la República Dominicana y especialmente miembro de la Comisión de Turismo del Congreso Nacional. Orlando, háblame un poco de las expectativas de Futur 2022, donde República Dominicana es país asociado. Bueno, muy contento primero de estar en esta feria donde nuestro país, como bien dices, es el invitado de honor. Y yo creo que esta feria, mis expectativas van orientadas hacia, estamos promoviendo, no solamente el turismo tradicional de la República Dominicana, sino también los destinos emergentes. Puerto Plata, Samaná, Terrenas, Cabrera, Río San Juan, Pedernales, Miches, toda la variedad de un turismo que quizás por no haber estado desarrollado, por no haber encontrado forma creativa de desarrollarlo, no lo habíamos presentado al mundo. Y en esta ocasión lo estamos presentando, y de qué manera, por la Puerta Grande. Primera vez que tenemos la presencia del presidente en una feria internacional como esta. ¿Cómo valora usted la presencia del mismo aquí, y cómo eso puede repercutir en la inversión extranjera? Bueno, es un mensaje de que tenemos un presidente primero que garantiza seguridad jurídica para la inversión extranjera, para el sector de turismo, que no solamente cree en el turismo, sino que lo está apoyando a carta cabal día tras día, su recuperación post-pandemia y nuevas inversiones. Entonces, mando un mensaje claro de que el presidente es el primer interesado en cumplir con las metas del sector turístico, ampliar la oferta turística, apoyar a los empresarios dominicanos y a los inversionistas de cualquier lugar del mundo que quieran llevar un hotel, una cadena o una oferta a la República Dominicana. ¿Algunos proyectos se encapetan en el Congreso relacionados al turismo? Bueno, justamente ayer hablábamos en el foro de la comunidad dominico-hispana de un proyecto de ley que sometimos hace tiempo, perimió, pero queremos impulsarlo nuevamente, que es el proyecto de ley de devolución del ITEVIS al turista extranjero y al dominicano residente en el exterior. Porque hoy estamos en Madrid y seguramente tú, yo, todos, vamos a comprar algo y vamos a pedir que nos devuelvan el IVA, pero tú sabes que tú vas a comprar con más ganas porque tienes ese incentivo. Pero ese incentivo no es solamente una devolución de un impuesto, o sea, no es que el Estado pierda, al contrario, formaliza la economía, genera más empleos, se gana muchísimo más. Y la República Dominicana necesita pasar del turismo del todo incluido a un turismo de consumo. Necesitamos un turista que gante más, que salga a las calles a comprar, que vaya al restaurante. Entonces, esa es nuestra puesta en el Congreso Nacional con un proyecto de ley de sanaturales. Excelente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Aquí estamos de vuelta, señores, del Grupo Piñero, el grupo que dirige de manera excelentísima nuestra amiga Encarna Piñero. Quiero compartir con ustedes, con el señor Tejero, quien va a hablar sobre algunos proyectos que se están restableciendo ahora en Cayo Levantado, en la República Dominicana y sobre todo algunas habitaciones que se van a reabrir otra vez en el Grupo Bahía Príncipe, en toda la zona. Vamos a escucharlo de manera minuciosa. Jezabel García está con Eri. Estamos con el Chief Operating Officer del Bahía Príncipe O'Thousand Resorts, Antonio Tejero, que está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Un placer, muchísimas gracias. Para nosotros es importante conocer cuáles son las planificaciones para este año 2022 y en lo adelante, sobre todo porque ustedes significan la mayor cantidad de habitaciones para la República Dominicana de manera específica. Correcto, correcto. Por empezar, diré que el emplazamiento de nuestro stand y el emplazamiento desde la República Dominicana... Siempre juntos. ...nos indica exactamente cómo somos. Estamos hermanados, tenemos efectivamente la mitad del inventario nuestro que está en República Dominicana y bueno, para este año tenemos un proyecto súper interesante que lo tenemos aquí, que es el Cayo Levantado. El Cayo Levantado que queremos lleva cerrado entre la pandemia y ahora vamos a reformarlo. Entonces es un proyecto para nosotros extremadamente importante, un buque insignia para la compañía, pero yo creo que también hasta cierto punto es un motivo de orgullo para la República Dominicana. Y nosotros sabemos que tenemos ese legado, esa responsabilidad y queremos hacer de Cayo Levantado, pues volver a hacer un hotel con un hotel all inclusive y una experiencia al cliente muy elevada. Yo creo que estaremos todos muy orgullosos de este proyecto de Cayo Levantado. ¿Cómo valora usted que la República Dominicana es socio fitur en esta edición número 42 de la feria turística más importante que se celebra? No podía ser de otra manera. El gobierno dominicano, con el cual tenemos un contacto maravilloso, ha apostado desde el principio por el turismo. Y yo creo que desde esta crisis, la verdad es que el apoyo que hemos tenido del gobierno ha sido magnífico. Y la verdad es que da gusto un sector público que está tan comprometido con estas iniciativas. Están detrás del turismo en la República Dominicana. Yo creo que estén aquí patrocinando que sea la estrella, digamos, de fitur de este año. Es muy apropiado e indica mucho el camino que va a seguir la República Dominicana. Tenemos muchísima fe en el país. Usted tiene una labor muy difícil, digamos, porque está encargado de los tres destinos donde tiene Bahía Príncipe Operaciones. Sí. Pues están en Jamaica, República Dominicana y México. Sí. Siendo México el principal país que compite con República Dominicana del mercado español específicamente. ¿Qué se espera para los próximos años en manera de mercadear esta parte del turismo y sobre todo los hoteles que ustedes dirigen en nuestro país, República Dominicana? Bueno, hay que recordar que tenemos también los destinos de España, que tenemos hoteles en los cuatro destinos. Seguimos apostando muy fuerte por República Dominicana. Hemos abierto todos nuestros hoteles en Dominicana. De hecho, hemos abierto todos los hoteles en destino. Yo creo que el Cayo Levantado es un proyecto faro para Bahía Príncipe, un símbolo de Bahía Príncipe y de la República Dominicana. Con eso yo creo que digo todo lo que es nuestra apuesta por el país. Seguimos aquí. Cada destino tiene sus propias ventajas. Nosotros intentamos sacar eso. Pero está claro, Dominicana es donde hemos estado asentados más fuertes. Y seguiremos ahí en Dominicana. Y por último, ¿cuál es su apreciación de que el propio presidente de la República esté presente en esta Feria Fitur inaugurando el stand de República Dominicana, que es hermano del stand de Bahía Príncipe? Ahí está. Pues no me sorprende que esté aquí el presidente. Con las entrevistas que he tenido también con él, siempre he estado detrás de turismo. No me sorprende para nada. Es normal que esté aquí. Maravilloso que estén al lado. Y también, bueno, tuvieron la visita de los reyes, de sus majestades los reyes de España, que también es un indicador de la importancia de las relaciones entre España y la República Dominicana a todos los niveles, en este caso de turismo. Excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Pro Inversión TV desde Fitur España 2022. Ha sido todo por hoy. Han visto algunas de las intervenciones de personalidades importantes de nuestro país, que se han dado cita en esta 42ª versión de Fitur 2022, que cierra por todo lo alto con acuerdos importantes para la recuperación del turismo y la economía de nuestro país. Feliz, contento y sobre todo muy optimista. Es tiempo de que ahora nosotros, los dominicanos, asumamos este compromiso con mucha gallardía, que abracemos las inversiones, que respetemos a estos turistas, a estos visitantes, que de tantas ofertas que hay en el mundo prefieren ir a la República Dominicana. Continuemos firmes, enfocados, lúcidos, coherentes. Hagamos todo lo necesario para que ahora, en esta pandemia que ya está languideciendo, podamos ser el destino que América Latina y el Caribe siempre han enseñado a tener. El destino especial, el destino más exigente y sobre todo más confortable. Gracias.